Estamos re que te bien. Les quiero dar una cordial bienvenida a este curso de Vue.js 3, PINIA, VITE, FIREBASE 9 y hoy día vamos a trabajar un poquito en lo que es las vistas. Vamos a trabajar con el UI. Vamos a utilizar un nuevo framework para que ustedes vean que pueden utilizar cualquier framework UI o librería, como ustedes quieran llamarla, y adaptar este proyecto a su debido gusto. Utilizando sus CSS personalizados, pueden utilizar Tailwind, pueden utilizar lo que gusten. Como siempre trabajamos con Bootstrap, he querido cambiar un poquito la metodología. Por eso vamos a trabajar con Andesign View. Miren, antes que nada, que nosotros como hemos trabajado con Vite, tenemos un complemento que se llama Employee View Components. Esta cosa nos permite, miren que ahí están todos los patrocinadores, nos permite importar los componentes sin necesidad de importarlos. Pero que sí. Miren que aquí se está llamando un Hello World y no se está importando ese componente en cuestión. Esto lo hace de forma mágica, lo hace de forma segura, esperemos. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos utilizarlo en nuestro proyecto y no tengamos tantas importaciones. Cuando empiezan a trabajar ustedes con Beautify, con Prime, con Andesign, siempre tenemos que estar importando todos esos componentes y llamarlos. Por ejemplo, si es un botón, si es una tarjetita, si queremos trabajar con el sistema columna, todo eso son componentes. Entonces se hace la atera esa odisea. Por lo tanto, con esto nosotros lo vamos a configurar para que no tengamos que estar llamando a estos componentes. Miren, hay Components. Ya hemos trabajado con el setup que nos ahorra un poquito del código, ¿cierto? No tenemos que colocar esta etiqueta Components o esta propiedad Components, pero nos vamos a ahorrar este import. Cada vez nos ahorramos menos código con Vue. Y miren que acá nos dice importaciones de UI Libraries. O sea, que todas estas que están acá tienen capacidad o compatibilidad con lo que yo les estoy mencionando. Miren que aparece también Andesign Vue. Yo creo que Andesign Vue tiene ahí algo extraño. Yo no sé cómo llegué a Andesign, pero tiene algo extraño. Me tinca que son amigos ahí con Vue. Me tinca, me tinca. Miren que ahí ya tenemos And. Esto es para que ustedes exploren y vean que tienen diferentes frameworks o librerías, como ustedes quieran llamarlas, UI, de User Interface. Todas tienen su modo de trabajar. Lo importante es que nosotros acá vamos a explorar un poquito la documentación para que ustedes tengan la capacidad de poder leer documentaciones y adaptarlo a su código. Es importante, eso sí, que ustedes ya sepan Vue. Sobre todo Vue 3, que se hayan visto en los videos anteriores. Que ya trabajamos con Piña, que ya trabajamos con Vite, que ya trabajamos con la autenticación. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar netamente en el UI. ¿Con cuál vamos a trabajar? Con Andesign Vue. Pero también tiene una versión Next, que es para trabajar con esta nueva compatibilidad con Vue 3. Miren que está todo en chino. No se preocupen que acá está en inglés. No se preocupen. Y miren que acá abajo dice la beta 3. Oh, también está en beta. Bueno, ustedes saben que esto está saliendo recién del horno, pero lo importante es que ustedes puedan leer la documentación y podamos aplicar cualquiera de estas librerías o frameworks a sus proyectitos. ¿Qué proyectito? Bueno, ustedes ya lo tienen ahí en la descripción del video, ¿cierto? Lo que nosotros hicimos en la clase pasada. npm run dev. Vamos a inicializar este proyecto. A ver si era. Si era el que nosotros estábamos trabajando. Por el aspecto, parece que sí. Parece que sí. Inspeccionar, console. Bien. Si le damos acceso, accede. Y ahí teníamos nuestra URL. Sí, creo que este era nuestro proyecto que estábamos trabajando. Harto bonito estaba nuestro proyecto. Tienen el repositorio que también lo tienen en línea para que puedan hacer ahí la clonación. Ahí también hay una estrellita. Pónganse una estrellita por ahí. Ustedes ya tienen este repositorio. Se los voy a dejar. Ojo, que no es la rama main. Ah, de hecho, veamos la rama acá. A ver, veamos la rama. Un cls git branch. Aquí nos va a decir todo. Claro, aquí tenemos. 02 fitStory. Entonces ahora, lo que vamos a hacer, antes de comenzar. Para que ustedes también tengan esa ramita. Es un git add espacio punto sls. Un git commit menos m. Y le vamos a poner hosting listo. Hosting listo. Perfecto. Entonces si hacemos ahora un git switch. Switch menos c de crear. Lo alcanzan a ver, ¿o no? Ahí está un poco más grande. Y le vamos a colocar 0.3. Puede ser 0.3 UI. Ay, qué bonito. Y si hacemos ahora un git push. ¿Se podrá subir esa rama? A ver. Miren, si se actualiza quiere decir que era nuestro proyecto. Así de simple. Pum. A ver. Miren que se está subiendo. Maravilloso. Cls. Entonces ustedes después van a tener una tercera rama. Perfecto. Este era el proyecto. Ustedes van a tener una tercera rama. Donde van a estar trabajando con todo el UI. Como nosotros estamos trabajando con Vue.js. Utilizando Vite. Utilizando el Composition API. No todos los frameworks o librerías UI. Son compatibles. Por ejemplo, si ustedes se van a Vue. Boostrap. No es compatible aún. De hecho, hasta está trabajando con la versión número 4. Y tampoco es compatible con la versión número 3. Entonces, tenemos que averiguar según las documentaciones. Qué framework o librería UI nos conviene para nuestro proyecto. En este caso, tenemos varios que ya tienen compatibilidad. Y vamos a empezar en esta primera serie con And Design View. La gracia es que también lo tiene para React. Así que, posteriormente, también lo vamos a hacer con React. Y ustedes ahí van a tener un comparativo. De cuál de los dos les gusta más. Ya. Así que, esta es la ramita que nosotros vamos a empezar a utilizar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, aquí se me cayó el servidor. Vamos a levantarlo nuevamente. No. Antes de levantarlo, que ya sabemos que es nuestro proyecto. Vamos a hacer las instalaciones correspondientes. En todas estas librerías o frameworks. Ustedes tienen lo que es un apartado de documentación. Yo lo voy a agrandar ahí un poco para que ustedes lo vean. Si bajamos, miren que nos aparece. Instalación. Mira qué bonito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalarlo. ¿Ya? Ojo. La versión que en este momento. Esto le voy a dar aquí un clic. Es la versión Next. ¿Ya? Nosotros estamos trabajando con Next and Design View. Casi todos estos frameworks o librería le están colocando Next. Ya vimos un ejemplo con Beautify que también le colocaba Next. ¿Ya? Esto se demora un poquito. Pero no es tanto tampoco. Ojo. Ojo. Que también lo tienen en la documentación. Pero puede que esto cambie. Así que siempre ustedes ahí pinchan para irse a la documentación oficial. Por si ya saliera una nueva versión. Y ustedes tengan que comparar más o menos este tutorial con la nueva versión. La gracia es que ustedes siempre traten de ser un poquito ahí proactivos. Que sepamos cómo leer documentaciones. Cosa que no dependan de videos para hacer la actualización correspondiente. También vamos a trabajar con este plugin. Unplugging. Que viene directamente en Vite. ¿Ya? Nuestra aplicación todavía no está andando. Voy a revisar acá el packet.json. Y miren que estamos trabajando la versión Undesign View 2.2.8. Mientras sea la 2.y algo. No creo que cambie nada. Pero si ya empieza la 3. Quizás van a cambiar algunas cosillas. O la instalación correspondiente. Como yo les había mencionado. Vamos a trabajar con este complemento. Que es un plugin. Que trae Vite. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros. Bueno. En realidad se puede configurar tanto en Vite. Webpack. Nux. Miren que sirve también para otras formas de trabajar con Vite. Nosotros como estamos trabajando con Vite. Para los amigos. ¿Cierto? Vite. También trae la facilidad. ¿Cuál es esa facilidad? Que no tenemos que estar importando los componentes directamente. Solamente los llamamos. Y listo. ¡Vualá! Él hace la autoimportación automáticamente. O sea. Esta línea de código. Ustedes no la van a ver. Gracias a este complemento. O a este plugin. Y lo que tenemos que configurar. Va a ser efectivamente. Si ustedes bajan. Este Vite. Config.js. Aquí es donde nosotros vamos a echar mano. Miren que lo otro que me gustó. Es que esta documentación. Por eso les digo que es bastante moderna. Ya trae. Ya trae. La facilidad. Para configurar ese archivo en cuestión. Ojo. Que existen muchas formas de trabajar con AndDesign. Pueden ustedes importar los módulos directamente. Como ya lo hicimos. Y también importar todos los CSS para poder trabajarlo. Nosotros no lo vamos a necesitar por ahora. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con este componente. Además. Ustedes pueden modularizarlo. Como nos dice acá. ¿Cierto? Llamar directamente a cada uno de los componentes. Y también lo pueden hacer de manera global. Cosa que se importa en todos los componentes. Pero esa no es una muy buena opción. Y que después se llamen así libremente. Con Vite. Nosotros podemos utilizar este plugin. Para poder trabajarlo. ¿Qué plugin? Bueno. Ustedes copian esta parte. Miren que dice Vite. Ay. Que bonito. Entonces ustedes bajan acá. Y colocan estas importaciones. Ojo. Que esto no lo hemos instalado. Por lo tanto. Ustedes toman este módulo. Y lo van a instalar. NPMI. Y copian el nombre. ¿Para qué? Para poder utilizar el UNPLUGIN VIEW COMPONENTS. Si no. No nos va a resultar. Más abajito. Incluso aquí. Miren que por eso es genial. Está la configuración de Vite. Nos dice que tenemos que agregar este plugin correspondiente. Utilizar component. Y ustedes bajan hasta el cierre. Fíjense que ahí está el cierre. Lo copio. Y ojo. Que no se vayan aquí a eliminar este VIEW. No. Como es un array que tenemos que poner. Una coma. Efectivamente. Ponemos una coma. Y pegamos. Así de mágico. Ustedes guardan. Ahí se les va a formatear un poquito el código. ¿Cierto? Y vamos a estar utilizando este componente. O este plugin. Así de rápido. Sin hacer otra configuración. Para recapitular. Lo único que he hecho. Es instalar. En este caso. UNPLUGIN VIEW. En su versión NEXT. Y además. Utilizamos este UNPLUGIN VIEW COMPONENTS. Lo único que hemos hecho. Hasta el momento. Y también modificamos. Este VIEW. .CONFIG. Con esta operación. Si yo limpio. Este apartado. Nuevamente ejecuto. La terminal. Voy a subirlo un poquito ahí. Para que se vea. NVM. RUMDEV. Ya deberíamos estar viendo quizás. Algún cambio. Todavía no vemos nada. A ver. Inspeccionemos. Consola. No sé si vamos a tener que importar los CSS. Pero supongo que no. Ya. Supongo que no. Miren que ahí termina la configuración. Y se acaba. La única línea que me estaría faltando. Sería importar los CSS. Pero. Si no me equivoco. Lo hace automáticamente. Por cada uno de los componentes. Que utilicemos. Esa es la gracia de este plugin. Si ahora nos vamos al apartado de los componentes. Miren que aquí está separada la documentación. Vamos a entrar a los botones. Para probar que funcionen nuestros componentes. En nuestro sitio web. Miren que también tiene compatibilidad con TypeScript o JS. Eso es lo otro que también me gustó. Tiene también una previa aquí. De los botones que nosotros podemos utilizar. Y el código que nosotros podemos agregar. Como nosotros trabajamos con este plugin. Ustedes netamente pueden llamar a este A-button. Por lo tanto. Si nosotros nos vamos. Voy a cerrar por ahora la terminal. Voy a cerrar esto. Esto. Vamos a cerrar todo. Y nos vamos a ir aquí al app.view. Lo vamos a hacer aquí de inmediato. Porque también tenemos que trabajar con el layout. ¿Dónde lo voy a dejar el botoncito? Miren que lo voy a dejar acá arribita del H1. Voy a hacer entonces este A-button. Tal cual como me indican. Ojo. Que como instalé ese complemento. No tengo que importarlo acá en el setup. Así de bonito. Recibe diferentes props. Como uno. Que es como la forma del botoncito. Y nosotros le vamos a poner el primario. Tal cual como sale acá. ¿Para qué? Para que sea un botón azulito. Después podemos revisar cómo cambiar los colores. Cómo agregar más. Etcétera. Y también ustedes tienen diferentes tipos. Como el dashed. El text. Y el link. Nos faltaría aquí. El texto correspondiente. Entonces si guardamos. Con esto. Si ustedes cruzan los dedos. Por favor. Todos. Todos. Todos conmigo lo cruzamos. Y actualizamos esta cosa. Fíjense que se va a quedar medio pegado. What the fuck. ¿Qué está pasando aquí? Y después de algunas actualizaciones media raras. Miren que ya me trajo. Incluso los CSS. Cambió. Incluso. Ojo que no lo importé. Y acá está el botón en cuestión. Con esa simple configuración. Solamente configuramos el bit de .config. E hicimos las instalaciones de los módulos. Y miren que lo estoy llamando a los componentes. Siempre le van a tener que colocar la A. Y el componente en cuestión. Obviamente. Todos estos componentes tienen sus propios props. Tienen sus propias configuraciones. Aquí no nos vamos a ir en cierta la volada. De explicar cada uno de los componentes. Sino que adaptar. Para que ustedes vayan viendo. La documentación. Y puedan plasmar todo esto. En su proyecto. O en el proyecto que vayan a hacer.